¡Suscríbete al canal! Y hoy ya, hoy ya, hoy ya, hoy ya, hoy ya hay cositas, ¿vale? Me he leído todo el foro, ¿vale? Básicamente, me he leído todo el foro y he encontrado cositas interesantes, básicamente. Hay símbolos verdes en las mazmorras que si los tocas hacen algo al azar, en plan te cura, entretando un bufo, cualquier cosa. El manantial, la gota esa que vimos en el capítulo 1 que no sabía yo que era que me pedía lanzar objetos, sirve para fortalecer las armas, armaduras y demás, pero dependen del día. Si el día es bueno o hay truenos, se fortalecen. Si es nublado, por ejemplo, se debilitan las armas. Un grunty, que está aquí, es un tubérculo, ¿vale? Que sirve para dárselo de comer a una mascota o algo que encontraremos más adelante en otro servidor, que se encuentran por ahí aleatoriamente. He encontrado un par de estos que me dan... Algunos son cosas de nuevas gafas y cosas así. Subiendo de nivel, jugamos al pilla y pilla, son dos combinaciones de palabras. Y eso, que he encontrado palabras nuevas y tal. Y vamos a darle muy rápidamente al juego porque tengo unas ganas tremendas de seguir. O sea, hacía tiempo, hacía tiempo que yo no me sentía así con un juego. Desde el Digimon World Redigitize yo no me sentía así. Y tengo unas ganas tremendas. Ya tengo combinaciones de palabras y cosas buenas, mira. He visto un personaje muy raro en el callejón, parecía un gato. ¿Se puede editar así? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, Bills! ¿Un gato? ¡Oh sí! Yo también lo vi, aunque prefiero las conejitas. Vale. Vamos al callejón. Creo que ese era otro de los personajes que pueden añadirse a la... A la party. Creo, ¿eh? Está hablando con alguien. Él o él o algo así. Es que hay un anime de esto, solo que no tiene... O sea, el protagonista del anime no es el personaje que manejamos. Es otro distinto. Que vive dentro del juego. Y creo que nos lo encontramos también en este juego. Creo, ¿eh? De hecho, creo que es este con el que está hablando. ¡Elk! He encontrado una zona genial. Bueno, están hablando, ¿vale? ¡Mía! Vale, no era este, creo. No, no era este. Se parece mucho, pero no es. Madre mía. Es una gatita. ¿Cómo lo ve? Hay que subir este nivel, ¿eh? Madre mía, está aquí el tema. Está aquí el tema. ¡Espera, Mia! ¿Qué es el grado aromático? Esto cada vez se vuelve más y más y más y más raro. Bueno, ya hemos hecho esto. Así que muy probablemente tengamos que ir a alguna mazmorra o salir o algo de esto para que se cambie. El sistema, o sea, que se desbloqueen cosas. Podemos hacer una cosa. Podemos llamar a Black Rose, a nuestro team, e ir a una de las zonas que... Por lo pronto vamos a guardar primero. Bueno, voy a ver si puedo llamarla. ¡Bien! Está lista. Nada, que no quiero... Blah, que quiero guardar. Ahora guardamos. Y ahora nos vamos a una mazmorra, ¿vale? O sea, después... Este es el tercer capítulo. Pues al tercer capítulo es cuando por fin vamos a una mazmorra. Podemos cambiar cosas. ¿Por qué no? Porque tengo solo una muerta de velocidad. Ah, porque es lo que quiere ella nada más. Puedo regalarle cosas. O sea, puedo comprar armas y regalárselas para que se las equipen. Y así los personajes van mejor. Vale. Hay un goblin que si lo pillas te da objetos. Pues esta es la zona. Y esta es una zona de principiantes, ¿vale? La vi en el foro. Y es de nivel 1. Nos follaron mucho en la última zona porque... ¿Veis el...? O sea, la primera palabra determina el nivel de zona. Pero una segunda palabra que tenga un diamante en el mismo sitio que la primera determina lo que la primera. O sea, la segunda palabra, si tiene el diamante donde la primera palabra la solapa. Es decir, que la segunda palabra determina el nivel de zona si solapa a la primera. Es una cosa un poquito más complicada y no me he explicado muy bien el caso. Que hay que procurar que no haya diamantes juntos en línea. Para que la cosa vaya bien. Pero bueno, esta es una zona de principiantes. Mira, está soleado y allí veo un manantial. Así que creo que vamos a ir al manantial. Lo que no veo es la dangeon por aquí. Esto es un manantial, ¿vale? Que si echas armas y armaduras, lo que os he explicado antes. Quiero quitarlas. O sea, quiero estas lanzar la cojilla de acero. Porque como he soleado, espero que las fortalezcan. Hola, guapo. Qué guapo es. ¿Has perdido una hecha dorada o era una hecha plateada? Ninguno. ¿Cómo? ¿Ninguno de las dos? De momento, ¿qué es esto? Hasta la próxima, adiós. Algo había leído yo de hacha dorada y hacha plateada. Parece que se ha convertido en algo mejor. Ushio, doble fantasma. Ojo que sí, se ha convertido en algo mejor. Solamente puedo hacerlo una vez, ¿no? Guay. Y tengo... Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Hay cositas nuevas. Bueno, del mapa, si le damos al triángulo y le damos a volver, regresa al pueblo directamente. Así que, vamos a aprovechar. Y ya vamos a intentar, por favor, mejorar un poquito el personaje. Ganar experiencia, subir de nivel, hacer algo con nuestra vida. Porque ahora mismo estamos un poquito, un poquito, un poquito en la mierda. A ver si encontramos la mazmorra de la zona. Que debería estar por aquí. O sea, debería haber una mazmorra. Debería, en serio. Debería haber una mazmorra. O es simplemente esto, es para entrenar y ya está. ¡Ah! Allí hay algo. ¿Veis? Esa es la mazmorra. Puede serlo. O puede ser una torre, ¿no? No estoy seguro. Algo es. ¿Una casa? ¿What? ¿What? ¡Oh! ¡Eh! Aquí está la mazmorra. ¡Ojo! Vamos a ver lo que encontramos. No sé cuántos pisos tendrá la mazmorra, pero... Hay que hacérselas, señores, ¿eh? Hay que entrenar, hay que... Hay que subir de nivel. ¡Oh, madre mía! Por favor, es un juego del 2001. Y tiene soniditos. O sea... ¿Cuán cuidado está este juego, señores? Os lo digo muy en serio. Esto es un bicho, ¿verdad? Antídoto. Vale. O sea, mirad cuál es la... 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 La hambre de meteoros. ¡Joder! Es que está muy cuidado. Restaurador. Tiene cosas. Miedo me da. El ahorcado. ¿Eso qué coño es? El ahorcado. Para el simple movimiento. Vale. O sea, es que está tan bien. Uy, va. Hola. Ahora tienes huevos sangrientos. Señora de objetos clave. O vale. No sé qué era, pero... Vámonos. No tengo suficiente FM para... Madre mía. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a empezar curándolos porque nos han metido una hostia. ¡Qué tela! Uno menos. Esas técnicas, nena. Técnicas de fuego. Debería hacerle mucha pupa. Pupa. Ala. Muerto. Ya habéis visto el daño que hacen, eh. Ojito, ojito. ¿Por qué cuándo vamos a subir de nivel? Me gustaría saberlo. Enjambre de meteoros. Nivel 1. Fuego, convergencia. Bala de fuego, convergencia en el objetivo. Quiero subir de nivel. Oh, huevo sangriento. ¡Bloody egg! ¡Bloody egg! ¿Pero qué hace? Comida para gronty. ¡Ah! Estos son. Creía que eran tubérculos. Yo había leído que eran tubérculos. Vamos a curarla porque está en la mierda. Menos más andando y con el paso del tiempo se nos recuperan los puntos de habilidad. Ojo. La muerte. ¿Qué cojones? ¿Por qué me dan cosas así? La muerte. Veneno. Se van decreciendo. ¡Wow! Restaurador. ¿Qué? Si rompiendo esta cosa me dan objetos. Lo siento mucho, nenes. No vamos a hacer tontos. Ahora mismo estamos en un momento en el que necesitamos todo lo posible. Porque... Si nos dan tantos antídotos es que aquí hay un bicho venenoso. Eso... Es magia. O sea, eso... Se sabe. Restaurador. Todavía no he mirado que es restaurador. Cura, maleficio, sueño, confusión, hechice y degradación de estado físico. Vale. Tenemos bastante, lo cual está chachipiruli. Cuando me voy y vuelvo, restauran los bichos estos. Puedo volver a romper para que me vuelvan a dar objetos. A lo mejor. Vamos a ver. Antídoto. Abrigo de cuero. ¡Hostia, espérate! Que el equipamiento... Ah, el equipado, vale. Vale, 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 vale. Digo yo, no equipado las armas buenas. A ver. ¿Qué hay? No hay mucho, ¿no? Al carajo. Me lo he cargado. De una, creo. Dos. Se habilitan para la... Trampa, ¿eh? Trampa. Uno menos. Protector de cabeza. Ojo, ojo. Capucha nómada. Ah, que aquí está lo demás. Vea, esto me quita defensa física, pero me la da mágica. Guantes de cuero, zapato... Vale, pues eso que he obtenido no me sirve a mí. Así que a lo mejor se lo damos a Black Rose. Yo es que me... Es que lo veo y es en plan... Dios santo, pero ¿cómo pudieron hacerlo tan completo? De verdad. Es que lo piensa y dices tú... ¿Cuánto tiempo habrán invertido en pensar todo esto? Porque es que es increíble ir ahí y vamos para abajo de la mazmorra, el segundo piso. Pero yo quiero terminar de ver el primer piso. Para conseguir todos los objetos que podamos y ganar toda la experiencia que podamos. Por cierto, tengo más puntos de habilidad que antes. He subido de nivel y no me he enterado. He subido de nivel 2, he subido de nivel y no me he enterado. Ojo. Guay. Fancy. Ojo, que esto es distinto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí... Ya está. A ver qué sale. Un cofre trampa. Espero que los cofres trampa... O sea, yo espero que el alambre este lo pueda comprar, en realidad, porque... Levantó. Armadura de cuero. No sé cuántas armaduras de cuero van ya. O sea... Es que ni me aparecen ya. El ahorcado. Genial. O sea, más magias y más... Mierda. Espera, va. Un objeto que digas tú, tío. Una espada. Eso es como un MMORPG. Es igual. Tienes que ir dangeon por dangeon. Buscando nuevo equipamiento. Comprando cosas. Intercambiando con personajes. Alucinning. Coleking. Alucinning. Y no... Creo que no tenemos lo del duende ese para irnos del tirón de la dangeon. Que tenemos que volver andando. Lo cual es jodido. Porque tenemos que hacer todo el camino de vuelta. Aunque creo que los bichos no vuelven a aparecer. Si lo veo. Aceite ardiente. Tengo miedo de que cualquier cofre de esto que abra haga pa un mimo. Y me pegue la hostia en mi vida. Vale, vámonos. A ver qué hay. Es que mientras hago la habilidad me atacan. Lo cual es jodido. Me acaban de envenenar. Y no tengo... Ahora sí. No le he hecho daño. No le hago daño. Bien. Técnica. No veo nada. ¿Tú? Se la ha cargado. Guay. Bien. Bien, 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 bien. Vale, estamos envenenados. ¿Duran hasta que no fallamos de combate o seguimos envenenados? Seguimos envenenados. Lo cual no está nada bien. ¿Cura? Vale. Ella lo ha utilizado todo. Ha utilizado dos antídotos y dos bebidas curativas. Lo cual es... Precioso. Otro dicho más. Vale. Tú sí te hago. La polilla, la polilla, la polilla. Hay que matarla rápida. La polilla hay que matarla rápida. Ojo que allí salen más polillas. Ojo que allí salen más polillas. Objetos. Ojo las polillas. Ojo las polillas, eh. Uh, las polillas. Es que no les hago daño. Cúrame, nena. Creo que por quedarme cerca... O sea, lo puedo esquivar si quiero. Si me voy más lejos. Los ataques de elementos ojo son efectivos contra los fuegos. Vale, estos son elementos fuego. ¿Qué he hecho? Deja de correr, hijo de puta. Al carajo. Ya está. Ya está. Uy, subo de nivel. Guay. No me bajes más el piso, tío. Que una dangle es infinita si le da la gana. Ojo. Madera. Débil a fuego. Débil a fuego. Adiós. Este es débil al agua, pero... Hostia, que le he metido una hostia y la ha matado. Hostia, que le he metido una hostia y la ha matado. Soy... Amazing. Ojo, ojo, eh. Ojo que la matan. Ojo, que casi... Ojo, que matan. Madre mía, lo que tarda es usar la habilidad, colega. Y madre mía, con hacerle cero de daño. Joder. Cómo nos aflundió en un momento. Esto no puedo ya. Llegaré al final de la amorra ya de una... Madre mía, que es otro. Amá, tío, compañero. Qué pesadilla. ¿Dónde va? ¿Cuántos pisos tiene esto? Este es distinto, ¿no? Huevo dorado. Es un Bloody Egg. Como los demás. Es un huevo dorado. Vale, un cofre. Tempestad de fuego, guay. Me viene bien. En verdad, todo eso me viene bien porque... Mirad mi potos de habilidad. No son... Otro piso más. Vale. Creo que este ya es el último, eh. Creo que el quinto ya era el último piso. El definitivo, el de boss. El de... Puedo guardar. No puedo guardar. Como muera ahora, estamos jodidos. Vale. Espada pesada. Yo no la puedo equipar. Vamos a probar. A ver si funciona, de verdad, lo que yo digo. Pues yo voy con cuchillas. Vamos a regalarle la espada de tierra. A ver si se la equipa. Se la ha equipado. ¿Habéis visto que ha cambiado el color? Se la ha equipado. Madre mía, chavales. Let's game ever. Ever. Ojo, nivel 5 ya, eh. Ya se supone que estamos... Ah, mira. Aquí en el estado puedo mirar los objetos que tiene cada uno. Tiene restauradores, resurrecciones... Ocarina duende. Vale. Pues entonces ya sabemos que podemos salir de la mazmorra del tirón. Sin tener que cruzar por todo. Tío, pero ya, ya. Esto es el final de la mazmorra. Ya, venga. Ya, venga. Yo utilizo todos los objetos esos que tenga contra el boss. Porque... Porque tela. Tela. Venga ya, por favor. ¿Qué veis? Cero, 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 cero. Bueno, de repente he quitado un montón, pero... Porque somos un montón de ataques. No por otra cosa. Bien. Bien, joder. Nivel 6. Ya estamos por encima de lo que es la necesidad de la mazmorra. Ojo, eh. Ojo. Venga, que está aquí ya. Que está aquí ya al final. Que está aquí ya al final. Eso llevo diciendo media hora. ¿Qué yo? Ocarina duende. La va a utilizar la otra. Yo no voy a utilizar la ocarina duende. ¡Bien! Manos de tierra. Alma hechicero. Caramelo amarillo. Manos de tierra. Hola. Manos de tierra. Manos de tierra. ¿Nivel 13? Hoja doble, brazo largo, amor de ondas. Soy un hoja doble, creo. Ah, es que necesito un nivel 13 para equipármelo. Ah. 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 Vale, y no puedes... No sé. ¿Dármela? ¿La colina duende? ¿En serio? ¿No puedes dármela una colina duende, nena? Vale. No puedo cambiar cosas. No puedo usarse, no puedo usarse, no puedo usarse, no puedo... Vale, que ya tiene... Nada, nada. Calla. Nada. Ojo de esto sí o monó. Porque yo no me... Yo no me como todo el... Yo no me como todo el camino de vuelta. O puedo decir... Usar la... Best game ever. Y ya está. Nivel 6. Nivel fucking 6. Lo que me ha costado hacerme la jodida mazmorra. Pero costarme. Empaca, claro, te reviento. Payaso. ¿Qué me sacas? Carajo, te reviento. No me he dejado. Ah, vale. Fallo mucho, pero te reviento. Me dan ya poquita experiencia aquí arriba porque los bichos no son de mi nivel. Vamos a volver, no, hombre. Una muy buena mazmorra nos hemos completado, ¿eh? De principiante. Hacía falta coger los nivelitos y ahora creo que con lo que tengo encima me voy a dedicar fuera de pantalla, fuera de grabación, porque esto ha quedado largo de cojones y va a tener un montón de cortes, a comprar cositas y a equiparme un poquito porque... Hace falta. Pero nada, lo vamos dejando por aquí a ver, a ver qué encontramos de parte de la historia en la siguiente emisión porque yo estoy seguro de que ahora me voy y en el foro han puesto algo o me han mandado algún correo o salía o algo del petote, tremendo. Pero bueno, si os ha gustado ya sabéis lo que podéis hacer, desde entonces siempre estáis para recordároslo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!